Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de martes. María Simón, buen día. Hola, buen día. Daniel Superbiel. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. El otro Daniel, que en este caso es Buquet. ¿Qué tal? Buen día para todas. Nosotras estamos bien. Para todas las personas que están escuchando. Vamos. Mirá que astuto. Te evitaste lo de todos y todas con todas las personas. Bueno, y Connie Hughes. Buenos días, Emiliano, amigos y audiencia. Estuve un problema con ese saludo. Emiliano, amigos y audiencia. ¿Y las amigas? Están dentro de los amigos. Yo soy absolutamente incorrecto desde el punto de vista político. Y cada vez que he visto que se ha aflojado la presión. Es decir, el hecho de que en la Argentina la usan con tanta insistencia ha hecho que los funcionarios del gobierno hayan bajado la insistencia en esos términos de amigos y amigas. Cuernos, mis amigos son mis amigos y mis amigas siempre lo fueron. María, ¿y vas a contestarle algo o lo dejas ahí? No, no, yo no insisto con eso. No me parece que contribuya realmente. Yo en general no digo todos y todas. Es bastante forzado. Me apunto bastante la palabra de las personas porque me gusta. La palabra persona además es bellísima. Quiere decir máscara. En brasil es genchi. Bueno, vamos al primero de nuestros temas. Los docentes agremiados en la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria anunciaron que van a recabar firmas para someter a consulta popular un planteo realizado este fin de semana en la asamblea de Hades, con T-Video, que consiste en que los salarios de ministros y legisladores se topeen en el monto que percibe un docente grado 1 que ejerce 20 horas semanales de educación secundaria. Según indicaron los profesores, esto equivale a 14.305 pesos a valores de febrero de 2013. Claudio Pastrana, que es militante de Hades, explicó hablando con El Espectador que la propuesta de que los parlamentarios ganen lo mismo que los docentes nació con una finalidad primera de generar conciencia, pero ante el gran impulso que tuvo, ahora la idea es atacar con un asesoramiento más profundo. De momento hay una papeleta que es de intención de firmas para expresar el compromiso con esta idea, aunque no tiene una validez jurídica. Me puse a pensar que era una forma, quizás, de llamar la atención. Aún en el caso de que esto no saliera, yo creo que sería una forma de obligar a reflexionar a las personas que gobiernan. Creo que eso nunca, eso no puede ser malo. O sea, si esto sale porque toda la gente lo quiere, y bueno, será así. Si esto no sale y se juntan una cierta cantidad de firmas como para hacer pensar a la gente, yo no creo que impulsar la reflexión sea algo malo. No creo que esto sea un gran insulto, como han dicho por ahí, a la cara de los legisladores. Una ronda rápida para empezar. ¿Daniel Superbiel? Sí, como eslogan publicitario de alto impacto, creo que claramente logró meterse en un lugar interesante de la discusión pública como medida, me parece totalmente demagógica. Y lo que me preocupó ayer leyendo y viendo todos los informativos para preparar la tertulia es que, bueno, por ahí la persona que acaba de hablar con mucha astucia tira este tema, pero había muchos docentes que hablaban como si fuese en serio. Y hay mucha gente en la opinión pública uruguaya que está considerando seriamente ir a firmar para que el sueldo de un legislador sea 14.000 pesos. Con lo cual me parece que añade más confusión a todo este embrollo de la educación, que no le veo buen puerto. Sí, para mí es una broma de mal gusto. Primero porque es mentira, los docentes no ganan 14.000 pesos, no me voy a cansar de decirlo. Unos pocos docentes, menos de un 10%, para los que van a escribir mails ahora, menos de un 10% de los docentes ganan 14.000 pesos o menos. Y además muchos de los que ganan 14.000 pesos o menos ganan eso porque en realidad desarrollan otras actividades o no quieren trabajar más horas. Solo unos pocos ganan 14.000 o menos si quisieran ganar más, es decir, quisieran tomar más horas y no pueden, y además es un salario de inicio de carrera. Ni siquiera los docentes ganan 14.000. Es una broma. Pero es de mal gusto, ¿por qué? Porque es una broma que ataca la esencia de la democracia. Es una broma, la demagogia que dice Mitocayo es correcta, es demagógica, pero esto es demagogia autoritaria. Esto es jugar con el sentimiento antipolítico de la gente, reforzar el sentimiento antipolítico de la gente. Los legisladores no sirven para nada, se están robando la plata, no deberían ganar un peso, si le damos 14 ya es suficiente, y en realidad si no tuviéramos parlamento capaz que sería mejor, ¿no? Esto es lo que está detrás de esto y por esto a mí me parece, yo lo rechazo determinantemente. María. Yo quisiera decir que sí hay, hay datos, yo no sé, yo tengo, hay unos 15.000 maestros en el Uruguay, hay muchos que son de primer grado, es decir, que recién están en la fase inicial de su carrera, y si ganan, cualquiera lo puede ver en cualquier lado, nominal 14.000 y pico de pesos, lo cual quiere decir, debe querer decir, no hice los cálculos en detalle, pero que en la mano les debe quedar del orden de 10.000. 20 horas de clase, son 20 horas de clase, cuando se habla de 20 horas, son 20 horas frente a la clase, frente a unos 40 niños, a veces menos, a veces, ahora ya no más por suerte, en general bastante menos, pero está todo el tiempo de preparación y de corrección, que es mucho, sobre todo en las escuelas, se hacen deberes prácticamente todos los días, cosa que es buena y es necesaria, sobre todo con 4 horas por día, que yo también creo que deberían ser más, que hay que tener más escuelas con más tiempo, o más tiempo en todas las escuelas, pero que es necesario los deberes y que el maestro los tiene que corregir. Entonces, 20 horas en realidad de trabajo son bastante más. Y el hecho de que yo lo que quiero es que el salario de los maestros mejore, el trabajo que hacen es muy importante, y que puedan vivir trabajando en un solo lado, no es como que lo hacen porque quieren y trabajan en un solo lado. Yo quiero que trabajen en un solo lado y de repente que trabajen más horas teniendo otro tipo de actividades en la escuela, porque muchos de estos niños no tienen actividades, no tienen compañía, no tienen estímulos, no tienen entretenimiento siquiera en sus propias casas. Sobre la iniciativa, yo creo que es una cuestión propagandística, de sensibilización, como dicen ahora, la verdad es una palabra que no me gusta, y le he oído también de parte de todo el mundo, también de autoridades, esto es para sensibilizar. Bueno, solo sensibilizar no alcanza, muchachos. No es una acción política. Y lo que sí veo es que ha sido exitosa. Como maniobra propagandística vamos a reconocer que es exitosa porque estamos todos hablando de eso. ¿Coni? No lo veo más de ahí. Yo ya tuiteé cuando escuché esto. ¿Has cumplido? Y dije, he escuchado propuestas idiotas, pero este es el récord mundial. Pero en realidad, más bien voy a moderar un poco la adjetivación y decir que suscribo íntegramente lo que acaba de decir Daniel Buquet. Esto es una profunda y totalmente propuesta antidemocrática. La Constitución dice otra cosa, establece la retribución de los legisladores por decisión del cuerpo anterior. Es decir, se debe reunir según el artículo 117 de la Constitución las cámaras y por mayoría especial votar los legisladores próximos que no van a ser ellos en función, entre otras cosas, porque en Uruguay hay bastante renovación. Hoy en el Parlamento solamente hay un par de legisladores, un legislador que tiene seis periodos desde la democracia para acá. Seis es pila. ¿Eh? Entonces hay muchos que tienen cinco y cuatro. No, no hay muchos que tienen cinco y cuatro. Son poquísimos. La renovación por periodo está en el orden del 50%. 50%, lo que es fantástico. Quiere decir, no existen, no hay legisladores perennes. Se puede producir eso más fácil en los sistemas de circunscripciones porque la gente a veces se afecta a seguir votando al vecino. En el Uruguay por nuestro sistema no es así. Pero quiero aportar algún dato que me parece muy importante. La ANEP envió su proyecto de rendición de cuentas ahora, en el mes de junio, al Parlamento y produjo un informe en tres tomos, digamos, que está disponible en Instagram. Lo pueden encontrar en ANEP Edu Uy, en lo que se llama ANEP Datos Portal. Y pueden leer, y yo les recomiendo que vayan a la página 286 del tomo 1 del informe. Y ahí se enterarán de algunas cosas que desmitifican todo este asunto. La educación, y ahí están en los cuadros una cosa interesantísima, llegó a tener, la educación pública, 740.000 estudiantes. La educación pública hoy, en el año 2012, tuvo 680.000. Es decir, le presta servicios a 50.000 jóvenes menos. Sin embargo, sin embargo, su presupuesto, desde el punto más alto que había sido del año 2003, para acá, se multiplicó por 2. En valores constantes, vamos a entendernos, no son cifras. Es decir, el presupuesto del 2003 era 18.000 millones de pesos, o diríamos mil millones de dólares, y ahora está en 37.262. Quiere decir, que se duplicó el dinero. Bajó 50.000, el 8% la cantidad de atendidos, y el resultado es mucho peor. Si esto justifica que alguien salga a hacer las campañas que están haciendo este elenco de irresponsables, que me lo explique. Una sola observación, el resultado no es mucho peor, ni siquiera es peor. Simplemente no tenemos ninguna indicación de que los resultados sean mejores. En todo caso, son iguales, porque los únicos elementos que tenemos, que son de cobertura, retención, ¿verdad?, deserción escolar, y pruebas PISA, que son rendimientos académicos a los 15 años, no muestran variaciones significativas. Por lo tanto, dejémonos de decir que la enseñanza está mucho peor. No está mucho peor. En todo caso, lo preocupante sería que está estancada. Además, creo... hay variantes en la enseñanza. Está llegando, sobre todo al liceo, muchísima gente que antes no llegaba. Que no llegaba, porque había, ya lo comentamos la vez pasada, había muchísimo menos liceos en el Uruguay. ¿Con quién estás comparando? ¿Con qué años? ¿Con antes? ¿Con antes? ¿Con antes, por ejemplo? No, no, porque digo, yo tengo las cifras acá de la evolución de matrícula de secundaria de los últimos 10 años, tengo de los últimos 25 años, y te diré que eso, solo cuando te remontás a los tiempos en que yo iba al liceo, o que ninguno de ustedes estaba en este mundo, ahí sí... cuando tú ibas al liceo, los cambios son muy... Cuando mis padres, que serían ahora, no viven, pero serían bastante mayores que tú, no, podrían vivir, tener 85, 86 años, mucha gente vive hasta ese edad. Yo soy más joven de lo que parezco. Yo tengo 20... Bueno, pero volviendo al punto inicial del debate, es la idea lanzada de equiparar a 14.300 pesos el sueldo de los legisladores, a mí lo que me preocupa es que desde un gremio docente, que son quienes están educando a los gurises de nuestro país, esté fomentando esa idea que para mí le ha hecho tanto mal al Uruguay, que tiene que ver con algo que lamentablemente está en el ADN de ese naides de Maikenaides, el país igualitario, todos somos iguales, la suave ondulación, que es equiparar para abajo. A mí me ha gustado que los docentes dijeran, bueno, nosotros tenemos que tener el mismo sueldo que los legisladores y apuntar a ese tipo de país y a ese tipo de educación. Pero no, se apunta para lo bajo. En algún momento no fue tan distinto. Bueno, pero ahora se está diciendo, no, bajemos todos para abajo, seamos todos bien chatitos, bien 14.500 pesos, en vez de darle vuelta a la ruta. Pero además, proponen que todos los docentes ganen 14.000 pesos. Entre ellos seis. Porque, insisto, bajan a todos. No ganan 14.000 pesos. No ganan. Pero además, porque trabajan en dos lados, Daniel, eso no es bueno. Perdón, un docente, supuestamente tiene que ser claro. Pero estamos discutiendo mal porque estamos tirando una cifra. Esto de tirar la cifra, la cifra que maneja todo el mundo, los 14.000 pesos, que es el salario de ingreso por 20 horas. Es decir, es lo que gana una chica o un chico que muchas veces ni siquiera terminó sus estudios. No, en el caso de secundaria, en el caso de secundaria, muchas veces no terminó. Es más, en el caso de secundaria, muchas veces ni siquiera estudia en el IPA. Estudia ingeniería, estudia ciencias económicas, tiene 20 años, vive con los padres. Agarra 20 horas, o 15, o 10, para tener un ingreso mientras... Como muy chico, cuando hemos hecho un ingreso, que tienen algún hijo... Entonces, si vamos a tirar cifras, vamos a decir cuál es el salario promedio de un docente. El salario promedio de un docente tiene que andar entre los 20 y los 30.000 pesos. Ese es el salario promedio... Tampoco. Bueno, fíjense, por ejemplo, fíjense en las estadísticas, en el censo de 2007, la carga horaria promedio en secundaria era 25 horas. ¿Sí? Si el valor de la hora docente media, porque obviamente varía desde el grado 1 hasta el grado 7, tiene valores diferentes, pero si anda en los 1.000 pesos, entonces el salario medio puede andar perfectamente en los 25.000 pesos. En realidad, yo no tengo el dato del salario medio. El problema es que no puede ser que me argumentes que me tenés que subir el salario porque yo te digo que un maestro no puede vivir con 14.000 pesos. No, claro, seguramente no puede, pero además no vive con 14.000 pesos. Por lo tanto, estamos discutiendo mal. Desde la audiencia hay cantidad de mensajes. Si el asunto, si el remedio trabajara en dos lados, yo te digo, no es bueno. Baja la calidad. Contestan varios a Buquet y a Hughes, por ejemplo, con este mensaje. Propuesta idiota es pagarle sueldos de miseria a quienes forman la educación de los encargados del futuro próximo del país. Por lo visto, es mejor servir café a un legislador y ganar 40.000 pesos. Paradoja. Eso no son los legisladores, son los funcionarios del Palacio y no me habrán escuchado a mí hacer una gran campaña por los sueldos del Palacio Legislativo porque hace 20 años que estoy protestando contra las inequidades sin temas del Estado. No tiene nada que ver. Lo cierto es que hay desigualdades muy chocantes en los niveles salariales, por ejemplo, si comparamos docentes con otro tipo de funcionarios del Estado. Sin duda, sin duda. Un portero del Banco Central, todos esos ejemplos rompen los ojos y el Estado siempre se termina perjudicando cuando paga lo que no debe por más o por menos. Cuando paga demasiado, está pagando demasiado y el caso existe, yo que sé, colas enormes por el trabajo totalmente que no requieren ninguna capacitación por el lugar donde están. Pero cuando no paga lo que debe por menos, le puede pasar o que lo que se hace se devenga no tan bueno o menos bueno de lo que puede y no estoy diciendo que los docentes no pongan el mejor empeño. Estoy hablando de eso. Algunos no como en todos lados. Pero otras veces lo que pasa es que no consigue la gente que precisa. Por ejemplo, en informática pasa que el Estado le cuesta mucho. No es que tiene también bueno, pero le cuesta mucho, se le van y porque no está pagando lo que debe. Entonces también va en detrimento de la calidad de lo que da. Dos datos. En términos reales, el salario docente de la ANEP aumentó 61% desde 2005 y el presupuesto de ANEP 154% desde 2004 la fecha en el momento en que asumió el pensamiento. Sobre todo desde 2008. A ver, ¿qué más ibas a decir? No, no, a mí realmente me preocupa que el debate de la educación termine centrándose como dice Daniel Buquet en números tirados con doble de intenciones y que prendan y que se arma como un reguero de pólvora y terminamos discutiendo sobre esta propuesta propagandística a mi juicio con malas intenciones porque realmente yo ayer me preocupaba es que mucha gente y vi mails y vi tweets y vi comentarios en Facebook y decían che, qué buena idea vamos a equiparar en 14.500 o sea, delirante y que sea de los docentes que salga una idea Aparecen también ojo, otro tipo de planteos como el de El Carbonero que dice a los docentes hay que darles un buen aumento pero que el monto esté ligado a presentismo y caiga por llegada tarde falta e incluso por certificaciones médicas No, pero es que lo que pasa es que estamos discutiendo mal estamos discutiendo mal porque nadie usa los datos que están disponibles y entonces nos manejamos es decir, los datos lamentablemente no he podido encontrar el que habla de la asignación es decir, si es verdad el dato de María de que son 15.000 los maestros de primaria la cuenta da un promedio que no lo voy a decir la cuenta hipotética de retribuciones personales da un número en el año 2012 que provocaría unas manifestaciones similares a las que hubo en el Brasil ¿por qué? porque si yo lo que hago es el presupuesto de primaria lo divido digamos para tener una idea más fácil en cientos de millones de dólares y como la asignación de retribuciones en el caso de la enseñanza toda la enseñanza es 80% salarios 12% gasto 8% de inversión o bueno podría en otras economías que tienen más gente joven pero acá no es así es un trabajo intensivo en recursos humanos pero fíjense fíjense vamos a usar datos María en el año 2003 había 245.000 estudiantes en enseñanza secundaria cifras de ANEP informe rendición de cuenta de este año en el año 2012 229 es decir bajaron 15.000 estudiantes pero en primaria que es de lo que estamos hablando estamos hablando de la pública 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 no quiere decir que haya menos estudiantes en el país no 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 estoy hablando de enseñanza también hay un poco menos de estudiantes porque la natalidad bajó estoy hablando de enseñanza pero ojo porque el periodo de crecimiento económico también lleva a que la opción por la enseñanza privada se incremente también también la natalidad es un fenómeno por lo menos de dos variables enseñanza primaria ese departamento que se lleva mil millones de dólares anuales de presupuesto en 2003 405.000 2012 353 cayó 50.000 12% 50.000 escolares menos no podemos tener y tenemos el triple de presupuesto del 2003 acá dos veces y media larga entonces tenemos supuestamente 15.000 maestros que duplicaron más que duplicaron su sueldo y hoy tienen más que duplicaron en plata no en valor adquisitivo no en valor adquisitivo no en valor adquisitivo se ha muerto mucho pero no duplicó perdón perdón valor adquisitivo lo estoy haciendo en pesos constantes 60% María estoy haciéndolo en pesos constantes estoy usando los datos de ANEP a pesos constantes 2013 o sea plata de hoy entonces no puede ser lo único que creció y fue 9.000 de 68.000 a 78.000 10.000 creció la enseñanza técnica profesional es la única que es producto seguramente de que la gente entendió que hay que capacitarse para trabajar pero el resto es todo cifras para abajo y voy a concederle a Daniel que no hay una marca que sea notorio de que se hizo pomada yo tengo la sensación de que sí y que las próximas mediciones van a mostrar que está destruido y es por culpa de estos docentes agremiados sigo mirando los mensajes de los docentes y no sé qué elegir por ejemplo tomo este esta es una propuesta hija de la rabia y del rencor no tiene sentido comparar una actividad con otra pero es un disparate lo que ganan los legisladores para el país que somos no estaría mal indexar el salario al sueldo mínimo por ejemplo 10 salarios mínimos y que además no se lo fijaran ellos mismos otros oyentes dicen bueno y qué pasa si la fórmula es que para los sueldos más altos del estado por un determinado periodo no hay ajuste salarial de modo que se vaya achicando la diferencia cómo ven este tipo de fórmulas como es la idea Daniel no a ver se puede discutir el monto final de un salario pero hay una cosa muy importante y es que los salarios más importantes del estado son precisamente el presidente de la república que es el salario más alto los legisladores y los ministros y esto tiene una razón de ser tiene que ver con que nosotros proponemos una política democrática y la política democrática requiere incentivos para captar a las personas más talentosas y aunque esto no le guste a la gente porque a la gente no le gusta decirles escuchar que lo que mueve a la gente o lo que en buena medida mueve a la gente es el dinero el incentivo económico no le gusta escucharlo pero la mayoría son así entonces el sistema político requiere por ejemplo de la independencia de sus políticos de su capacidad de actuar en función de sus convicciones o de los programas de sus partidos y no actuar en función de algunos financiistas financiistas de la política que existen que son los que le resolverían los incentivos económicos a los principales políticos si ganaran muy poco dinero eso a veces existe igual en todo el mundo bueno pero los sueldos altos sobre todo para financiar campañas pero los sueldos altos de ministros de subsecretarios que por cierto aumentaron María además estuvo justamente presente en el periodo aumentaron mucho durante el gobierno de Tabaré Vázquez tienen esa finalidad de asegurar que un ministro es uno de los más capos en su materia y que podría ganar una cantidad similar en el ámbito ahora se entreveró un poco más la cosa porque yo que considero que este planteo que viene de estos sindicatos de la enseñanza no tiene pies ni cabeza sirve solamente a los efectos de la agitación y del debate creo que con los salarios de los parlamentarios tenemos un problema escondido esa plata que ganan y que mucho más que un docente no va toda para el bolsillo de los parlamentarios ahí tenemos un problema escondido una parte de su sueldo va a financiar a los partidos políticos y yo me pregunto si eso tiene sentido lo dejamos para otra discusión ojo que lo que ganan los legisladores es mucho menos de lo que aparece en las planillas gracias